¿Cómo están amigos de Pasión por Motor TV? En esta ocasión les voy a presentar, para variar, otra serie pop culture. Recordemos que esta es la colección que presenta Hot Wheels, con vehículos decorados con elementos de la cultura popular norteamericana. En esta ocasión nos están presentando una serie dedicada a los personajes de los Looney Tunes, los personajes presentados por la Warner Brothers en sus famosas caricaturas. En esta ocasión nos están presentando seis vehículos, cada uno decorado con un personaje, que nos llama la atención que esta serie no está presentando en alguna de sus piezas, un vehículo dedicado ya sea a Vox Bonny o al Pato Lucas, que son los personajes íconos emblemáticos de los Looney Tunes. Esperamos que después Hot Wheels saque una segunda serie donde ya meta a estos personajes. Pero sin embargo ahorita tiene a estos seis modelos. De izquierda a derecha tenemos a Marvin el Marciano, después a Speedy González, luego el Fonhorn Lehorn, que aquí conocimos como el Gallo Claudio, después Elmer Fogg, que aquí le pusieron Elmer Gruñón, luego el Demonio de Tasmania, que fue uno de los, bueno, cronológicamente de los últimos personajes que se crearon para la plantilla de los Looney Tunes, y finalmente hasta el extremo derecho, Pepe Lepú, otro personaje relativamente reciente, hablamos ya de los años 60 en que tanto El Demonio de Tasmania como Pepe Lepú aparecieron en las caricaturas. Y bueno, particularmente no tiene, bueno, esta colección no es, los diseños no están basados en algún diseño contemporáneo de los personajes, particularmente a mí me hubiera gustado ver diseños basados en la nueva serie que está sacando ahorita Cartoon Network, el show de los Looney Tunes, que, bueno, que parecerá ha pegado bastante. Pero no, estos son diseños más bien clásicos, tal como los vimos en su momento. De hecho, podemos ver este que el del gallo Claudio trae al ladito a Kike Gaviland, y que Elmer Fogg está cargando a Box Bunny como escopeta, que fue una escena, pues, muy, bueno, muy representativa de las caricaturas. Y vamos a darnos una pausa. Y bueno, como toda la colección Pop Culture, estos vehículos están bellamente diseñados. Como ya lo hemos visto en otras series, la serigrafía de cada personaje en los costados de los vehículos es impecable, tiene un gran cuidado. No son, como les comentaba antes, no son plazas de color, no son diseños de calcomanía, no son, este, serigrafiados muy detallados y muy precisos. Este, vale la pena tenerlos solo por esta calidad de acabado. Amigos de Pasión por Motor, como ustedes pueden ver, y bien hemos comentado en anteriores ocasiones, estas series Pop Culture son la ocasión ideal para encontrar modelos muy especiales del catálogo de Hot Wheels a nivel mundial. Y en esta ocasión, pues, prácticamente tenemos cuatro modelos que son bastante complicados. Ahora sí que, para encontrarlos ahora sí como modelos básicos, y no es que prácticamente solamente se ven en estas ediciones limitadas. Ustedes pueden ver que el Ford Bronco 85, que pertenece a Elmer, es un modelo bastante difícil y únicamente está ahorita disponible así con esta serie. El Kingwood W900, que pertenece al, al, a, ¿cómo se llama el marciano? ¿Cómo se llama el marciano? A Marvin el marciano. También es una pieza que apenas apareció en el 2013, y bueno, está disponible en esta serie de Looney Tunes. El Ford 40, que ya ha sido un poquito más regular, el de Pepe LePou. Y en el caso del Plymouth Satellite 71, es prácticamente un estreno. En esta ocasión es el modelo del demonio de Tasmania. Y la Pick-Up, qué raro, una troca para un mexicano de ascendencia prácticamente, el de Speedy González. Y, por supuesto, la joya de la corona, que viene siendo la Volkswagen Drag Bus, que es del gallo Claudio. Es un modelo, es prácticamente, es el modelo, considerado el modelo más pesado del catálogo de Hot Wheels. Y bueno, es la ocasión ideal para encontrar este tipo de modelos en los Pop Culture. Recuerden que estos y muchos artículos más pueden encontrarlos en nuestra página de Mercado Libre México, Somos Pasión por Motor. En Facebook, Somos Pasión por Motor Autos Escala, suscríbanse. Y también se pueden suscribir a nuestros videos en YouTube, Somos Pasión por Motor TV. Y ya pueden visitarnos en nuestra tienda en el centro de la Ciudad de México. ¡Gracias!